Seguimos con nuestro siguiente orador, a quien también le gusta el básquet, con usted, Genaro de la Iglesia. Bueno, ¿no les pasa que a veces sin tener o hacer algo no se sienten ustedes? Como por ejemplo, cuando sos un bebé y no podés dormir sin un peluche. Bueno, eso es lo que me pasa a mí desde que empecé a practicar básquet. Yo sin el básquet, por ejemplo, pienso que no podía vivir. Porque jugando básquet aprendí demasiadas cosas. Por ejemplo, hacer mejor compañero, persona y escuchar. Pero una de las cosas más importantes que aprendí fue a que tengo que no rendirme y perseguir mis sueños. ¿Ustedes tienen o tenían un sueño a mi edad? Bueno, yo les comparto que mi sueño en el básquet es ser alguien reconocido en el básquet y que todos hablen de él cuando se trata de eso. Bueno. Bueno. Por eso, yo trabajo todos los días, duro y sin falta. Para lograr ese sueño. Y yo les pregunto, ¿ustedes tienen o tenían un sueño a mi edad? Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos